Estamos aquí en, igual seguimos Tepetitlán, Hidalgo, estamos aquí en esta división, que es la, miren, estas moneras, moneras divisorias, es una vieja monera, de lo que viene siendo el límite de esta comunidad de aquí de Chitico, Tepetitlán, son, pertenecen al mismo municipio, pero son comunidades, entonces cada una tiene sus respectivos ejidos, y tienen ciertas reglas en común, pero tienen que respetarlas, en este caso, por ejemplo, el agua, el agua, cada quien tiene su agua, cada quien tiene su ejido, entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, animales de Chití brincan al pastizal que hay de allá de Tepetitlán, pues bueno, ya hay cierta molestia, porque están metiendo animales, o pueden hacer algún daño, antes existía el consejo, el corral de consejo, perdón, donde se capturaba al animal, y pues, y al dueño iba a reclamarlo, ahí a la presidencia, y al juez de paz, pues ya, le imponía una sanción, no al animal, sino al dueño, ¿no?, por tener cuidado, y pues ya se evaluaban los daños, por ejemplo, si se comía el maíz, pues ya no, pues se comió dos surcos de maíz, pues ya tenía que pagarlo, bueno, entonces, la estancia en el corral de consejo, también, había que pagar la estancia, por ejemplo, si agarraban una en un burro, y este burro estaba ya dos días, pues ya causaba gastos, ¿por qué?, porque, ese burrito tenía que comer, tenía que tomar agua, tenía que tener cierto cuidado, entonces, esos cuidados los proporcionaba, pues, el municipio, y generaba gastos, entonces, ya tendría que pagar el daño causado a la parcela, más, el hospedaje, o los gastos que haya originado, y así es como se manejaba anteriormente, ya prácticamente, esas prácticas han, han quedado como obsoletas, desaparecidas, sin embargo, ya se las comento, porque es lo que yo alcancé a vivir un poco, entonces, este, seguimos aquí, y es el comentario, porque les digo, aquí está la división, de lo que viene siendo, ahora sí que la frontera entre, Chití, y Tepetitlán, y por ejemplo, este vaso de agua, les decía, pues también lo comparten las dos comunidades, entonces, tienen que tener cierto respeto, por ejemplo, en el agua, ellos tienen acceso al agua, en la mitad, como de aquí para acá, pastorear, pueden darle a tomar agua a sus animales, y lo demás va para Tepetitlán, y pues, al final, se ha mantenido ese respeto, son las mismas, el mismo municipio, diferentes comunidades, y al final, pues, se convive en armonía, que esa es la idea, y aquí seguimos mostrando, ya estamos en Chití, estamos en la frontera, ya, se puede decir, acabamos de cruzar la frontera entre Chití y Tepetitlán, este, muy respetuosos nosotros de, de sus costumbres, de toda esa parte bonita, de su gente, de su naturaleza, esta parte de Chití tiene, unos lugares muy impresionantes, sin embargo, pues a veces tienes que pedir permiso para accesar ahí, porque como no somos de la comunidad, pues bueno, se pueden sentir hasta cierta parte como, ofendidos, o puede ser que piensen que estés dañando su naturaleza, miren, que bonito, que precioso, cuando vengan para estos lugares, por favor, no dejen basura, no maltraten las plantas, no maltraten sus animales, hay muy poca fauna, tenemos que respetarla, por ejemplo, la liebre, el zorrillo, el conejo, pero, como no ha habido ese cuidado, o esa concientización, de la gente a cuidarla, pues poco a poco ha tendido a disminuir su número, y así, si siguen así, pues en algún momento van a desaparecer, igual, como los mezquites, los huisaches, los choconosles, los magueyes, yo los invito a que tengan cuidado a esa parte, si tienen la oportunidad de plantar estos, estas plantas, o estas especies en su casa, pues contribuirían, grandemente, a la flora de aquí, de Tepetitlán, esta región del valle, muy bonita, miren, aquí vemos unos jarales, pues también nosotros seguimos aquí en la prensa de Alculantrillo, miren, que bonito, yo siempre respetuosos y amantes de la naturaleza, estamos aquí, este sábado, miren, no es muy común este árbol, pero, como tiene cauce, hay mucha humedad, pues, alguna semilla de haber volado por aquí, pues aquí cayó, aquí se deposita, también, igual que los sabinos, este árbol, por ejemplo, miren, es el árbol de Pirú, es muy común aquí, sin embargo, es muy invasiva, o sea, se ha adaptado bien aquí, pero ese árbol de Pirú, pareciera que fuera aquí el Valles Vegetal, pero no, ese árbol, viene del Perú, por eso le dicen Pirú, y allá se llama Molle, es más chaparrito, pero ese es la misma, ese mismo árbol, su fruto, es un fruto aceitoso, de olor, que se usa en algunas cocinas, fíjense algo interesante, se llama pimienta rosa, pero eso tiene un sabor muy peculiar, entonces, este, también, su carbono, que aquí, como dice la canción, que pobre leña de Pirú, no sirve ni para ver, pero, en algunas partes, por ejemplo, en el Perú, lo usan para asar carne, y queda un sabor muy sabroso, entonces, fíjense, hay tantas cosas, tan bonitas aquí, miren, esas pencas de nopal, muy sabrosas, aunque sean pencas, están muy sabrosas, porque se cocinan, tienen una manera de cocinarse, muy sabrosa, y como son plantas viejas, tienen mucha fibra, para aquellos que padecen de, pues, de constipación o estreñimiento, son muy buenas, estas plantas, pero, les digo, siempre respetando la naturaleza, por ejemplo, pues, pueden adquirir un ejemplar, lo plantan en su, en su casa, y, pues, ya lo tienen ahí, no tienen que estar viniendo a cortar, ni dañando nada, y es como podemos convivir con las plantas, nosotros, preservando, admirando, y, siendo sustentables, también, miren, que bonitas plantas, estas son, únicas, no hay muchas de estas, estas se pegan a la ropa, y les dicen pegarropa, hay otra que es amarilla, no es esa, que está ahí, es otra, que también se pega a la ropa, y, muchas, a veces, las mujeres se las pegaban en su sueta, en su ropa, pues, a veces se pueden pegarropa, estas, por ejemplo, es la violeta, pero tiene una semilla, también, que, les decíamos nosotros, como quesitos, entonces, cuando estaban frescos, como este, se rompe la estrellita, y se come, bueno, yo las consumía, en la infancia, miren, seguimos aquí, admirando toda esta belleza, belleza natural, digo, estamos en la frontera, entre Chiti y Tepetitlán, miren nada más, solo que aquí no somos ilegales, somos bienvenidos, a las dos comunidades que conviven muy bien, este, por ahí les voy a hacer otro video, más adelante, prácticamente, de lo que fue, la vida social, en aquellos tiempos, donde se fundó Tepetitlán, de los 1700, muy interesantes, entonces, miren, qué bonito es aquí, y este es como un oasis, porque, prácticamente, el resto del, de, lo, pues, sí, del terreno, es semi, ¿cómo se llama? semidesértico, entonces, aquí, pues, ya, nos aprescamos aquí, en el pantano, miren, pantanoso, ahorita vamos a subir a esa parte de allá, espero que les haya gustado este video, miren, cuídense mucho, ahorita volvemos a hacer otro video, hasta luego, bye.